Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 1 en las temporadas de Fortnite En este misión lo que tenemos que hacer es abrir cofres raros o cajas fuertes Ahora os mostraré las ubicaciones donde encontrarlos Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, pues ya sabéis, suscribiros al canal Que de esta forma ayudéis a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribiros al canal y vamos a hacer esto Bien chicos, la mejor forma que tenemos para lo que viene siendo abrir cofres raros o cajas fuertes Sería dirigirnos hacia lo que viene siendo los búnkeres de armas, ¿vale? Que esto pues, sus ubicaciones aparecen por el mapa Aquí, 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 etcétera, etcétera, ¿vale? Aparecen por el mapa las ubicaciones Y lo que haces es entrar en su interior y encontremos por lo menos 3 o 4 cofres raros ¿Vale? Ahí podéis ver que así lo podemos ir completando Cajas fuertes aquí no salen, pero esta será la mejor forma de lo que viene siendo hacer la misión, ¿vale? Y nada más, no hay más misterios chicos Así que si os ha gustado este vídeo, dejad por ahí un pedazo de like Pero sobre todo, utilizad el código sin sangre Que así vais a ayudar muchísimo a mi canal y a mi contenido Nada más mi gente, hasta el siguiente vídeo Chao, chao